Música Cuando llegó la noche, yo a un momento que vi el noticiero que fue la última parte que vi para saber realmente por dónde era la trayectoria, guardé el televisor que era lo que me quedaba bueno, en la sala y lo guardé para el último cuarto. Música Yo no dormía esa noche, todo el tiempo estuve viendo los partes que estaban andando por YouTube. Cuando llegó la hora de la mañana, yo estaba ya dormida porque fue la noche entera sin dormir, yo dije, bueno, nos escapamos de otra. Viene una racha bien fuerte, se fue ocho y pico, nueve, ya no te puedo precisar horario porque no sé bien. Y yo me levanté rápido corriendo y en ese momento veo que él marcó todo el techo así en la parte de la sala y parte del pasillo. Música Yo estaba con las niñas y mi mamá en el último cuarto, que es el que tengo de placa. Salimos, nos paramos en la parte del comedor porque queríamos saber, ver qué estaba pasando. Decíamos, esto viró para atrás y ya en ese momento así. En cuestiones de segundos, se lo llevó. Se lo llevó totalmente, con vigas, con todo, nos dejó así, sencillamente con cuatro paredes, sin nadie. Nos mandamos a correr. Las niñas estaban nerviosas pero no lloraron. Yo sí empecé a llorar, mi mamá se atacó y era algo, era como un tornado, aquello era inexplicable. Yo sé que estamos vivos, que es lo más importante, que mis hijas tienen salud. Y no es por lo material que perdiste, pero sí por los años de sacrificio. Por los años de sacrificio, porque no me considero una persona pobre. Yo vivo de la mejor forma posible, de una forma humilde, de una forma sencilla. Pero con orgullo de que cada cosa que hay ahí fue con un granito hoy, otro mañana. Y por primera vez en mi vida yo salgo y no tengo deseos de llegar a mi casa. Por primera vez en mi vida me pasa. No tengo deseos de llegar a mi casa. Tengo el apoyo de muchas personas que me quieren, que no me han dado a la espalda, que han estado ahí, que me han llamado por teléfono, que me han brindado su mano. Muchísimas personas. No te puedo decir lo contrario. Mi directora ha estado aquí en mi casa. Los padres de mis alumnos igual, llamándome. Y me hace bien estar allí. Me hace bien porque con ellos me río, les doy ánimo porque muchos se quedaron también sin casa. Muchos también están hoy como yo, o peor. Porque al menos yo digo, yo estoy hoy en un dos por uno como yo le puse. Pero muchos no tienen nada. Están acá sin vecinos o están en otro lugar. Y allí trato de dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. A veces sin mucho ánimo, pero ellos no tienen culpa. Y no sé si tú supiste que el presidente estuvo aquí, que hizo mi visita casualmente a la escuela. Y no sé si es suerte, no sé si es casualidad. A la primera aula que entró fue a la mía. Estaba dando matemáticas casualmente. Y me pidió que le explicara el ejercicio que estaba en la pizarra. Una situación bien difícil porque es que imagínate, uno frente a un metodólogo se pone nervioso. Imagínate, frente al presidente. Y di, di, di la clase. Di la clase porque la clase no era el ejercicio, lo expliqué. Y mis alumnos estaban nerviosos. Pero bueno, todo salió bien porque realmente se trabaja. Y aquí, creciéndome día a día. Yo tengo que echar rodillas en tierra. ¿Por qué? Con mi madre, con mis hijas, con mí. Porque ellas no pueden pasar el trabajo que yo he pasado en la vida. Y yo soy responsable de garantizarles a ellas una vida digna. Una vida de felicidad porque se me parte el alma. Hay una que no, pero hay una de ellas que me dice, mamá, yo no quiero vivir aquí. Yo no quiero vivir en este cuartico. Y mamá, si tú le tenías tanto amor a tu casita. Y siempre estaba encima de las niñas cuando estaban viendo el televisor. Cuidado con las paredes, porque las he pintado yo. Yo tenía un juego comedor bien bonito. Que yo apenas dejaba que comieran en él. Porque había que cuidarlo. Y hoy miro mi casa así, ese piso que en años vuelve a coger brillo. Tenía, ese piso tenía un brillo que te podías mirar en él. Y te toca el corazón, se te rompe el alma. Cuando tú miras y ves que todo está así, de esta manera. Lo que más feliz me haría en este momento es tener mi techo. Yo no quiero que me regalen nada. Yo no quiero ser un caso social. A mí no me faltan ni mis pies ni mis brazos. Tengo juventud. Ahora tengo que trabajar más y con más fuerza porque tengo que dar lo mejor allí y tengo que dar lo mejor aquí. Porque este va a ser mi resultado. Y no quiero que me regalen nada. Yo voy a pagar. Si un clavo tengo que pagarle, yo lo voy a pagar. Y si me tengo que echar 100 años pagándolo, lo voy a hacer. No voy a deber nada. No es que sea religiosa. Pero tengo fe. Tengo fe. Y me siento bendecida porque estoy viva. Y porque le digo a mi mamá, vamos a echar para adelante y vamos a luchar. Y lo vamos a volver a tener. De una forma o de otra. Lo vamos a volver a tener. Y voy a volver a pintar mi casa. Y voy a volver a tener mis paredes como yo las tenía. Y no me queda de otra. Que luchar y echar para adelante. Así con eso que me caracteriza. Que no son muy grandes de tamaño. Pero soy pelionera. Soy luchadora. Y guerrera. Sobre todo guerrero. Eso sí. No me voy a rendir. 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 CC por Antarctica Films Argentina